Gracias. Y, por supuesto, todas aquellas personas que se están conectando a través de nuestras redes. Hoy es el segundo día que tenemos del Seminario Internacional Avances y Desafíos en la Erradicación de la Violencia de Género. Ayer contamos con las exposiciones de Yolisa Mantilla, Geraldina Guerra y Gabriela Arguedas. Les invitamos a que, si les interesa este tema, puedan ustedes verlo, porque lo tenemos ya en YouTube. Las tres exposiciones realmente fue un lujo tener a Yolisa aquí en las instalaciones y también a Geraldina y también, por supuesto, a Gabriela, que tocó el tema de la violencia obstétrica. Yolisa hizo todo un panorama muy interesante sobre el derecho internacional público de los derechos humanos y el avance de los derechos de la mujer en el sistema interamericano. Así que, les invitamos a que ustedes vean este seminario ya pregrabado. Hoy nos toca una segunda parte y la primera persona, expositora, es la Catedrática de Valencia. Mi querida amiga Julia, bienvenida, ella está conectada desde España. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Así que te damos ahora y tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Recibir una invitación tuya siempre es bien recibida por mí, porque tenemos mucho tiempo juntas caminando y hablando de temas de igualdad y peleando por los temas de igualdad. A mí el tema que me planteas, la protección de la violencia sexual en las mujeres, niñas y adolescentes, es verdad que este mes es específico. O sea, recordamos, aunque la verdad es que, desgraciadamente, todos los meses tenemos ocasión de salir a la calle para protestar por una muerte violenta de mujer. Pero este mes es como un mes específico en el que nos preparamos todas para dar, como si dijéramos, un alarido, un grito de recuerdo de que ya está bien, de que nos maten solamente por el hecho de ser mujeres. Esto tiene que ver, la historia fundamental de por qué nos matan, aparte de que es porque somos mujeres, obviamente, es porque pertenecemos a un sexo inferior, catalogado de una manera inferior. O sea, ¿por qué no somos iguales? Porque las mujeres no somos iguales que a los hombres, aunque haya muchas diferencias entre los hombres, siempre hay un punto en que una cosa es ser el hombre que sea y otra cosa es ser mujer. Entonces, la igualdad, indudablemente, es un principio revolucionario. ¿Por qué? Porque la gente tiende a diferenciarse, pero al mismo tiempo, cuando aparece la igualdad, llevamos siglos, lleva la humanidad siglos de desigualdad. O sea, lo raro, lo normal no es la igualdad, lo normal es la desigualdad, que es lo que ha ido sucediendo a lo largo de la historia desde que el mundo es mundo. Hay una desigualdad diferente que puede pertenecer a los hombres de diferentes posiciones, pero hay una igualdad que afecta a todas las mujeres y es el hecho de nacer mujer. Y esto es una cosa, no sé cómo calificarla, pero de alguna manera inaudita, porque una cosa es la aparición de los derechos humanos, cuando realmente, aunque se dice que son universales, son exclusivamente para hombres. Ahí tenemos, por ejemplo, las declaraciones de derechos de las mujeres, Olympe de Gouche, por ejemplo, en Francia, y las sufragistas en América, que se unen a los esclavos para hacer la defensa de la igualdad, pero que, sin embargo, no tienen una repercusión como tienen las declaraciones, entre comillas, podemos llamar, universales. Claro, esto llega un poco, bueno, por ejemplo, es impresionante, además de lo que significa la igualdad, etc., pero es impresionante a nivel no solamente de defensa de la vida, sino a nivel de representación. Las mujeres no somos sujetos de entrada de derechos, somos sujetos por acceso, nos tienen que dar el acceso para ser sujetos de derechos. Por ejemplo, para ser ciudadanas, no basta con que se hable de igualdad en alguna constitución, porque luego resulta que no somos iguales ni en el matrimonio, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en ninguno de los aspectos de la vida cotidiana. ¿Y eso qué significa? Eso significa que, de alguna forma, hay unos que son iguales de entrada, que son los hombres, ya hay otras que entramos porque nos abren la puerta, porque nos cogen la mano, porque nos colocan. ¿Pero qué pasa? Que al ser una igualdad de segunda categoría, y perdón, no es que la menosprecie para nada, pero de alguna manera no es igual que la otra, estamos siempre como esperando que nos abran la puerta, estamos siempre esperando a llegar al espacio que realmente nos interesa. Es impresionante que todavía estemos hablando, por ejemplo, aquí en España, de la primera rectora de una universidad, de la primera presidenta del Tribunal Supremo, de la primera que accede al Poder Judicial, de que todavía no hemos tenido ninguna presidenta del Estado español, pero no solamente aquí, sino a nivel internacional, son escasas las mujeres que han llegado a una presidencia del gobierno. Luego, claro, por ejemplo, que en la Unión Europea, ahora estemos hablando de progreso, porque hay tres mujeres que tienen cargos de importancia, en Estados Unidos tampoco ha habido ninguna mujer presidenta, no sé, quiero decir que de alguna forma estamos siempre como esperando que pase. ¿Por qué tiene que ver eso? Es importante a la hora de lo que estamos hablando, que es la violencia. La violencia no es un fenómeno, quiero decir, no es algo que pase, que sea la misma violencia, por ejemplo, que cuando dos hombres compiten entre sí o con... No, la violencia contra las mujeres es algo que se considera que los hombres tienen derecho a corregirnos, a controlarnos, a violarnos, a prostituirse, o sea, que seamos prostitutas. ¿Por qué esta situación? A mí me produce un desgarro y sobre todo me produce una rabia profunda cuando hablan de la prostitución como el oficio más viejo del mundo. Será como la vulneración de derechos más vieja del mundo. Y sobre todo me llama la atención cuando hay gente, o sea, me produce indignación, cuando hay gente que todavía defiende, o sea, que está defendiendo la legalización de esta violencia de género tan bestial que es la prostitución. Claro, y todo está relacionado. No podemos hablar de igualdad en la familia, de igualdad en el trabajo, de igualdad en la calle, no podemos hablar si no somos iguales en el conjunto. Siempre que tengamos una brecha de sexo, de género, en un espacio, significa que ninguna somos iguales. Porque cuando... Es estos lemas que salen con las manifestaciones de mujeres el día 25 de noviembre, que dicen si nos matan a una, nos matan a todas, si nos tocan a una, nos tocan a todas. O sea, no se puede decir que hay mujeres a las que podemos matar, a las que podemos violar, a las que podemos prostituir, diferenciadas de otras. Porque en cada mujer que está viviendo esa situación, de alguna forma estamos entregadas, estamos metidas todas. Yo alguna vez hablaba de estos temas como de los cuatro jinetes del apocalipsis, porque de alguna forma es como la falta de poder, la prostitución, los vientres de alquiler, es como si dijéramos la violencia, o sea, la violencia de género... ¿Pasa algo? ¿Continúa? No, que estaba diciendo yo que de alguna manera es como si hubiera, como si los cuatro jinetes de los que habla el apocalipsis, fueran también dentro de esta historia relacionada con las mujeres, algo que va unido y que hasta que no nos liberemos de todas esas deficiencias que tenemos, será imposible que llegamos a ser ciudadanas en igualdad. Pero hay un tema, digamos que con el 25N, lo que tenemos más en cuenta o lo que tenemos más sobre la vista es un poco la violencia física, la violencia que hace que un hombre mate a la mujer y que cuando yo estudiaba Derecho, es verdad que hace muchísimo tiempo, pero cuando yo estudiaba Derecho, cuando un hombre mataba a su mujer aquí en España, solamente la mataba porque la encontraba en flagrante adulterio, o sea, que se acostaba con alguien, lo único que hacían era desterrarlo a vivir durante seis meses a un pueblo vecino, pero que además daba igual porque nadie controlaba ni que estuviera allí ni nada. Sin embargo, para que un hombre viviera esa situación de infidelidad, que podría ser, como si diciéramos, equiparable, para eso tendría que ser, tendría que haber estado conviviendo con esa persona, o sea, un amancebamiento. Todo eso, claro, eso es cierto, es cierto que hace mucho tiempo que no es así, pero seguimos igual, o sea, seguimos en la misma línea de considerar como una violencia suave, o sea, no se considera lo mismo que un hombre mate a otro, que que una mujer maltrate a su mujer, que que un hombre tira a su mujer por el balcón, que que un hombre mate a su mujer delante de los hijos. Y sobre todo, a mí lo que más, no sé cómo explicarlo, lo que más extrañeza, porque es que, claro, al final es que estamos integrando esa noticia como si fuera una, pues aquí todas las semanas salimos en algún ayuntamiento de algún sitio de España a manifestarnos por qué han matado a una mujer, y es como si casi fuera como una cosa habitual, como si hubiéramos integrado en dentro de la, comillas, muchas comillas, normalidad, cotidianidad, como si hubiésemos entregado que un hombre le puede dar en un momento determinado un arrebato y matar a su mujer, y no solamente ya es que ya pasamos a punto, a una cosa más, y es que no solamente mata a la mujer, sino que para hacerle daño a la mujer lo que hace es matar a los hijos. Claro, dices hasta, y eso no produce la alarma social que tendría que producir, o sea, no produce como si fuera, por ejemplo, el asesinato, un asesinato de carácter político, no da, no es la misma, es como si la muerte por esa causa de las mujeres fuera diferente a la muerte que ocurre por esa causa de los hombres, o sea, que no es lo mismo esa situación que estamos viviendo así que la otra que se vive como una de alguna forma como tal. Todo esto, todo esto tiene que ver, y desde mi punto de vista muy importante, con la presencia de mujeres en los puestos de decisión. ¿Por qué? Porque la imagen de la mujer tiene, o sea, es cierto que ahora hay mujeres juezas, es cierto que hay mujeres en todas las profesiones, pero no es lo mismo, no es lo mismo que haya mujeres en todas las profesiones que esa situación esté naturalizada. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho, que es donde más, de donde salen casi todas las profesiones relacionadas con la justicia, es donde más personas hay afiliadas a partidos de extrema y derecha, o a partidos de derecha. Y luego, ¿qué pasa? ¿Cómo se accede a la adjudicatura? A la adjudicatura se accede, por lo menos aquí en España, con un sistema de oposiciones. Ese sistema de oposiciones, como mínimo, requiere tres años de preparación. Y ahí ya vamos haciendo una diferenciación. ¿Quién puede soportar, económicamente hablando, que cuando una persona ha acabado la carrera de Derecho, permanezca tres años, entre comillas, inactiva económicamente, para prepararse una posición y luego ser juez? O jueza. Aunque es verdad que hay más jueces todavía, hay más jueces que juezas. ¿Qué ocurre? Que claro, que esa persona tiene una configuración que hace, por ejemplo, que aquí, no sé si estáis un poco al tanto de la situación que estamos viviendo con un cambio de gobierno, con un partido de extrema derecha que se ha liado con el partido de derechas, que han formado un tándem bastante explosivo, pues resulta que ya están intentando, en todos los sitios donde gobiernan, modificar el cambio de denominación de violencia de género por el cambio de violencia en general. O sea, integrando dentro de lo que es la violencia, la violencia de género, con lo cual no le dan ninguna circunstancia específica ni ninguna situación especial. O sea, ¿de dónde hay que partir? Hay que partir de la educación. Si tú, por ejemplo, estás en una clase, si tú, por ejemplo, vas a una guardería y resulta que la persona que te está explicando o que te está enseñando te dice no, esto no puedes jugar tú porque estos juguetes son de niño o estos juguetes son de niña. Tú no puedes coger una muñeca en brazos porque eso es de nenas. Tú no puedes cocinar porque eso es de chicas. Y así sucesivamente, y pese a que en la sociedad hay hombres y mujeres en todos los espacios, pero sin embargo la educación es un espacio muy importante que como te encuentres una persona como profesional de la educación que tenga los cables cruzados, que no tenga... ¿Por qué? Porque en la preparación de esa posición se tiene en cuenta explicar lo que es la igualdad. La igualdad es cierto que es un principio, lo he dicho antes, es un principio revolucionario porque digamos que lo natural, lo que nos sale es no querer ser igual que otra persona pero no por, no sé cómo explicarlo, de alguna manera llevamos incorporado el deseo de ser únicos pero no porque no queramos ser amigos de los demás, sino porque de alguna manera queremos identificarnos y queremos tener nuestro espacio como personas. ¿Cómo se compagina eso? ¿Cómo se entiende eso? Que explicándolo bien, se entiende muy bien. ¿Cómo se entiende eso con el compartir? Con el compartir el espacio. ¿Cómo se entiende compartir la economía? ¿Cómo se entiende compartir el poder? Ahí está la resistencia, ahí está la resistencia. Y la resistencia, por ejemplo, de compartir el poder es brutal. Brutal, como estaba contando antes. Aquí ha hecho falta, por eso digo que no somos ciudadanos de entrada, ha hecho falta una ley especial, que es una ley de igualdad, que entre otros ha desarrollado lo que es las listas paritarias para que podamos acercarnos al poder, para que tengamos unos parlamentos que se asemejen a lo que es la vida cotidiana. Y pese a todo, como he dicho antes, cuesta muy difícil que a una persona, que a una mujer le hagan caso. No es lo mismo, por ejemplo, cuando tú subes al autobús y te equivocas con el cambio, ¿cómo te puede mirar el conductor del autobús a cómo pasa si es un hombre? Porque se considera una cierta semejanza y de alguna manera es que es así. O sea, los rostros del poder siguen siendo masculinos. De alguna forma, también, a mí me gustaría comentar que poco a poco, o sea, que tampoco es, no sé cómo explicarlo, que no es una meta inalcanzable, que no tenemos que considerar, y esto me parece importantísimo, importantísimo contarlo, importantísimo explicarlo, importantísimo que se nos meta en la cabeza educativa, que se nos inculque allá donde, en cualquiera de las disciplinas, en cualquiera de las etapas de nuestra vida de educación, que se nos incluya la igualdad. Es cierto que se ha adelantado mucho haciendo clases compartidas de niños y niñas, que ya no hay ninguna, por ejemplo, en la enseñanza oficial no puede haber salas separadas de chicos y chicas, pero todavía quedan reductos de la sociedad que siguen siendo así. ¿Por qué una mujer no puede ir sola por la calle a una hora determinada sin sentir la sensación de estoy en peligro? Pero no es que sea que estemos locas, ni que nos dé por tener un sentido, no sé, un sentido del miedo específico, ni porque se les seamos pusilánimes, sino porque hace cuatro días, saliendo de un lugar de ocio, a una chica la cogen entre cuatro y la violan los cuatro. Y iba tranquilamente, volvía a su casa tranquilamente, pensando que podía caminar por donde iba caminando. Entonces, no es una sensación, mientras no erradiquemos, erradiquemos la violencia, pero la erradicación tiene que venir, como estoy diciendo, desde el minuto cero. Yo tengo una amiga que cuando fue a comprar una cuna para un nieto suyo, creo que era nieta, pero para un de los terciente suyo, se fue al corte inglés y dijo, quiero una cuna. Y entonces le preguntaron, ¿qué es para niño o para niña? Y aquella, como si fuera idiota, dijo, quiero una cuna. Y al dependiente otra vez, pero para niño o para niña, le digo que quiero una cuna. No me pregunte usted, ¿de qué color la quiero? Quiero una cuna, pues con un colchón, con unas patas, con un lo que sea, pero sigue existiendo cuna rosa, cuna azul y ahora han añadido cuna beige. Se ve que para las personas que no quieren ni azul ni rosa y que piensan que el colocar rosa y azul es predeterminante y de alguna manera diferenciador y que de alguna manera en el siglo que estamos y en el año que estamos y con la que está cayendo, quiero decir, todavía con mujeres, o sea, todavía con la violencia de género a toda pastilla, que todavía no podemos considerar, que todavía se considera que la prostitución puede ser un trabajo, que todavía se puede considerar que una mujer puede tener un niño en su seno y pasar de ese niño, importarle un bledo, perdón, no importarle nada lo que ese niño hace, piensa, siente. Eso es un desconocimiento bestial de todo. Yo recuerdo que cuando hacían un programa en televisión que era americano, que se llamaba Bonanza, que tenía una música muy específica, las madres embarazadas que habían visto Bonanza, los niños cuando nacieron, cuando oían esa música se alegraban, es decir, se ponían, lo notaban como algo conocido, o sea, que cómo podemos decir que una mujer puede alquilar, alquilar, no es un mueble, no es una mercancía, no es una cosa que, no sé, no es un sujeto creado con, no sé, con maderas y con clavos y con elementos que no tiene carne, no es una persona que tiene corazón, que tiene cabeza y que por mucho que le digan todo el tiempo tienes que estar pensando que ese hijo no es tuyo, que ese tal... No puede evitarlo, no puede evitarlo y ya, creo que me he pasado de tiempo, no lo sé, pero ya me gustaría terminar diciendo que cosas como esta, momentos como este, o sea, reuniones en las que hablamos de, metiéndonos dentro de lo que es la violencia de género, de alguna manera tiene un carácter como, no sé cómo explicarlo, como curativo, como renacedor, como de alguna forma diciendo, bueno, es que no podemos seguir ahí, es que todo esto no es algo que venga determinado por el tiempo ni por los accidentes naturales, no, esto es una cosa humana y como tal cosa humana necesita estar regulada y como tal cosa humana necesita que las que el poder político, el poder social y el poder económico se consoliden, o sea, se pongan de acuerdo porque el poder económico es muy importante en el tema de la violencia, por eso es importante que los tres poderes, o sea, que la democracia sea de verdad que el poder ha vuelto al pueblo, que la democracia sea de verdad una bicicleta con una rueda que es la libertad y otra rueda que es la igualdad, que tiene un manillar que es la justicia y que en esa bicicleta va subida una mujer, y eso es el mundo que queremos y el mundo por el que estamos peleando. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Nos acaba de dar una intervención nuestra querida Julia Sevilla, ella es jurista y feminista española, recursora del feminismo constitucional en España profesora honorífica del Departamento de Derecho Constitucional de Ciencia Política y Administración de la Universidad de Valencia, fue letrada de las Cortes Valencianas durante muchos años. Gracias, Julia, como siempre y desde siempre estás aquí y muchos saludos a todas allá que nos unimos en una sola voz para decirle a la sociedad que nos es la conmemoración del 25 de noviembre y en este marco de la conmemoración del 25 de noviembre la universidad tiene un compromiso profundo. Creemos que no puede haber una verdadera democracia si no se construye a través de la igualdad y la no discriminación. Mucha gente nos dice y vos lo sabes, Julia, que la igualdad es como algo demasiado abstracto. Yo no lo creo. la igualdad significa ausencia de discriminación y la discriminación es muy papable, los indicadores nos lo dicen. Y una forma de discriminación profunda que tienen nuestras sociedades es la violencia contra la mujer. Para que exista la violencia implica que hay una sociedad absolutamente desigual con asimetrías de género profundas. dice una filósofa que conceptualizar es politizar. Debe sonar parecido por allá. Y realmente el movimiento histórico de las mujeres y el movimiento feminista principalmente ha conceptualizado. Una de esas conceptualizaciones históricas es el derecho a vivir una vida libre de violencia. ¿Por qué? Y fue sacar de la naturalización como bien vos lo decís de la violencia sacarlo del mundo naturalizado y llamarlo por su nombre. no podemos decir que el mundo es igual cuando en 1993 en la conferencia mundial de Viena por primera vez las mujeres fuimos reconocidos como humanas y sujetos de derecho pleno. Pero lo siguiente fue reconocer que la violencia contra las mujeres y ahí es el punto es una violación a los derechos humanos. Eso es uno de los aportes igual que la igualdad como bien lo decías uno de los aportes más generosos que las mujeres hemos hecho a la sociedad más generoso porque no se puede hablar de democracia no se puede hablar de igualdad si sigue prevaleciendo esa violencia en nuestras sociedades. Por lo tanto aquí también quiero recordar antes de darle la palabra a la doctora Elizabeth ¿cierto? Quiero recordar que como todo la construcción de los derechos humanos no viene de la ONU no viene del Estado viene de la sociedad como tal son grandes movimientos movimientos que hacen van haciendo una construcción son constructos culturales y uno de esos grandes aportes que se ha dado es los derechos de las mujeres y yo creo podríamos discutirlo pero creo que América Latina jugó un papel fundamental en el tema de colocar los derechos el derecho a vivir una vida libre de violencia no es de menor importancia que la primera convención que va a contemplar este derecho y lo va a estipular como digo yo conceptualizar es politizar va a conceptualizar el derecho a vivir una vida libre de violencia es en nuestro continente en América Latina con la maravillosa convención interamericana para prevenir para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y no es de menor importancia el dato que donde se declara el 25 de noviembre es en el primer encuentro feminista de América Latina que se realizó en Colombia posteriormente Naciones Unidas y el sistema interamericano lo hace una fecha internacional y mundial pero donde surge es en nuestras tierras en nuestro continente así que yo creo que hay un aporte epistemológico un aporte práctico y una comprensión de que la violencia no es algo abstracto la violencia se vive en los cuerpos de las mujeres en la vida de las mujeres y eso tiene un costo altísimo bueno muchas gracias Julia de corazón esperamos volvernos a encontrar y tenerte de nuevo en nuestra universidad del Instituto de Altos Estudios Nacionales este es un seminario conjunto es una propuesta para la academia para la sociedad de parte de la escuela de justicia y de relaciones internacionales nos acompaña la doctora Elizabeth ella es subdecana y te vamos a dar la palabra muchas gracias buen día con todas con todos gracias me siento muy honrada por esta invitación creo que la temática que estamos abordando y que en este encuentro que comenzó el día de ayer planteando lo que se ha logrado también es de real importancia decir lo que todavía nos falta hacer y creo que yo voy a estar planteando en esta charla en la que me han pedido que explique cuáles han sido los desafíos dentro de la educación superior para trabajar en la erradicación de la violencia contarles un poco lo que ha pasado en las últimas décadas en nuestro país sí soy actualmente la subdecana de la facultad de jurisprudencia de la PUSE de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador pero mucho antes de tener esta dignidad ya comenzamos en el 2007 2008 un grupo de profesoras en esa universidad a desarrollar investigaciones específicas para identificar cuál ha sido el nivel de discriminación primero nuestra propia universidad y luego lo que significa como ya estamos diciendo la peor forma de discriminación que es precisamente la violencia que permitió irradiar digamos este tema de investigación y análisis a las otras universidades e institutos de educación superior del país y claro cuando estábamos hablando de eso coincidía en el año con el año en el que entraba en vigencia la constitución y entonces claro había un ambiente en nuestro querido país de que pues estábamos inaugurando una constitución donde se reconoce como ustedes saben el derecho a la educación importante pero una educación en condiciones de igualdad donde además por supuesto se prohíbe la discriminación por razones de sexo de identidad de género de orientación sexual que son temas que están alrededor de toda esta temática que nos preocupa pero de lo que estaba planteado como norma constitucional a lo que realmente teníamos que vivirlo en la práctica pues había una gran brecha justamente en ese entonces todavía llamábamos UNIFEM tuvo la gentileza de financiar la publicación de esa primera investigación que en publicado se llamó entre cristales y sombras donde además tratábamos de visualizar que realmente como ya pues podríamos hacer aquí el mismo ejercicio que yo he hecho varias veces en clase realmente nos ha costado un par de generaciones que las mujeres lleguen a la educación superior yo digo en clase siempre quienes quiera que están aquí presentes levanten la mano los que tuvieron de las dos abuelas de la paterna y la materna al menos una que ingresó a educación superior y pocas manos se levantan si pensamos ya en la generación de nuestras madres entonces tal vez unas cuantas manos se van a levantar y quiere decir que si nosotras estamos aquí ahora ya en calidad de docentes catedráticas es porque las mujeres tuvimos el acceso a la educación superior pero que ha significado eso cuáles han sido los desafíos porque primero qué carreras pudimos cursar cuáles eran las carreras feminizadas y cuáles las que no porque se puso tanto énfasis en la formación femenina para las carreras de cuidado y menos para estas otras carreras sobre todo las de las ciencias duras o en ciencias sociales unas sí y otras no y entonces qué significó que en estas últimas generaciones las mujeres hayan ingresado a ser estudiantes y que les pase como por ejemplo me pasó a mí yo tuve apenas dos profesoras mujeres y sólo en una de ellas vi por ejemplo que estaba desarrollando no solamente su vida profesional sino además su vida en maternidad y uno decía bueno ¿puedo entonces o no puedo hacerlo? ¿puedo tomar decisiones tal vez de contra el matrimonio tal vez de tener hijos y continuar con mi vida profesional? porque la gran cantidad de nuestros docentes eran pues hombres es que más de uno nos decía pues ustedes están en clases mientras se casan como que si el matrimonio iba a significar pues terminar la carrera y qué creen ustedes que estaba pasando en otras carreras donde además ni siquiera eran tantas las mujeres que ingresaban como estudiantes menos como docentes así que cuando regreso a esa a esa primera época en donde las investigaciones en el ecuador comenzaron a circular para ver si había o no había discriminación en espacios de educación superior los resultados que arrojaban no era solamente numéricos sino levantaba esta preocupación de si yo tengo un caso esto me pasó a mí dónde puedo poner la denuncia quién va a hacer la siguiente acción y no teníamos respuesta es decir documentábamos lo que estaba pasando pero todavía no había una ruta establecida entonces a través de los años efectivamente y al menos en la universidad en la que yo estudié y todavía trabajo ya se comienza a generar la necesidad de que debe existir una respuesta institucional no solamente de un grupo de docentes preocupadas sensibilizadas que teníamos ya la demostración en casos puntuales de que además según el caso y según a la autoridad a la que había llegado a veces se conocía o no se conocía se ocultaba se escondía lo que quiera que estaba pasando y se permitía y de esa manera se perpetuaba por supuesto la violencia entonces cuando ya se logra que a nivel de autoridades universitarias de este tema se plantee como necesario para que exista lo que existió por ejemplo en nuestra facultad existió un primer protocolo de actuación frente a casos de violencia con sus dificultades no es que tampoco se podía pretender que iba a funcionar maravillosamente pero se dijo ok quien lo conoce lo maneja y tiene que resolver sobre eso no es solamente un papel más al archivo comienza algo que también en otras universidades y que yo lo veo por ejemplo a inicios del año pasado cuando nos reunimos alrededor de 30 universidades justamente convocadas por ONU Mujeres para ver qué es lo que estaba pasando en nuestras universidades porque la ley de educación superior ya lo establece como obligación y dice ok tienen que establecerse protocolos de actuación frente a casos de violencia y de hecho inclusive propone un protocolo general para las instituciones de educación superior y entonces establecida la obligación legal algunas universidades han cumplido otras no pero quiero contarles un poco lo que está pasando en unos casos los protocolos lo que plantean son dos rutas de acceso una para cuando el estudiante o la estudiante activa el protocolo que en ese caso es una instancia universitaria responsable de temas estudiantiles y otro la entrada de la ruta por una instancia que más bien atiende desde talento humano o salud y seguridad ocupacional cuando quien activa el protocolo es un docente o un administrativo el punto es quien luego conoce el caso porque por supuesto la persona que activa el protocolo tendrá un acompañamiento al menos mínimo psicológico y de asesoría legal pero ¿quién va a conocer el caso? entonces hay unas universidades que han establecido comités especializados que tienen que tener una especialización en temas de género y de violencia debe ser posible precisamente porque no todas las que hemos trabajado en temas de género somos especialistas en violencia pero ese comité especializado que además debe tener una representación de las distintas instancias universitarias conocería el caso y plantearía una serie de medidas porque por supuesto que por donde entró el proceso tendría que ya haber planteado medidas que no son solo las de acompañamiento sino las de alejamiento por ejemplo del potencial agresor cuando se llega a esta instancia en la que se tiene que resolver las medidas se tienen que ampliar ratificar o probablemente si no es necesario pues eliminar y sustituir por otras pero ¿quiénes son ese grupo de personas que están conociendo la situación? primero que nada no necesariamente abogados y en ocasiones yo he visto que ni siquiera los abogados ayudan justamente por las razones por las que la profesora Julia dijo antes porque quienes nos formamos en la facultad de derecho no siempre nos formamos desde la perspectiva de género no entendimos lo que significa una violencia basada en género entonces por mucho que tengan la formación legal procuran entender por ejemplo que tienen que sustanciarse pruebas como las que aquellas que tienen que manejarse en el sistema de justicia ordinario y voy a eso enseguida entonces a veces son abogados a veces no a veces son personas con buenas intenciones a veces son personas sensibilizadas pero no necesariamente suficientemente capacitadas para asumir un caso y decir ok esta es mi competencia y quiero hablar de eso rápida cuál es la competencia de estas instancias que de acuerdo a los protocolos de las universidades tienen que conocer los casos de violencia es una competencia administrativa para saber cómo tanto a la víctima como a la comunidad universitaria esa situación de violencia le está afectando y cómo le está afectando en su plan de vida que es un plan de vida a veces de estudios a veces de trabajo a veces de investigación bueno lo que fuera sin embargo la otra competencia está intacta y está siempre con las puertas abiertas es decir quien es víctima puede o quien conoce del caso debe porque hay una obligación de denunciar poner una denuncia en la fiscalía para que se determinen las responsabilidades penales de existirlas ¿verdad? entonces quiero mencionar que la una competencia y la otra no son excluyentes son paralelas que tienen campos de alcance diferente es decir si se ha activado la ruta de un protocolo para conocer si existe o no violencia de género en una universidad en un caso determinado lo que se analiza es no solamente ese hecho sino además del impacto que tiene en la víctima o en las víctimas esa situación en ese espacio de educación superior si además puede ser que esa víctima no haya puesto la denuncia pero si puso la denuncia y avanza el proceso judicial y en esa instancia se generan otras pruebas y además se determinan o no si existen responsabilidades no nos debe importar a quienes estamos manejando el caso en la universidad si es que ahí se le libera de responsabilidad o no porque ahí es una responsabilidad penal que puede que termine con una sanción que tiene que ser además siempre legal obviamente también lo mismo pasa acá la responsabilidad académica la responsabilidad de haber perjudicado la vida libre de violencia en el espacio de educación superior también debe tener previamente planteada una serie de sanciones que deben estar previamente establecidas y voy a alguna de las que se ha fijado porque además ahí viene otro tema todo tema de violencia es un tema grave o sea no hay posibilidad de que se siga diciendo lo que en algunos casos alguien desde la interpretación liviana dice no es que ese es un asunto de discusión entre novios es algo leve no si lo que hubieron es manifestaciones de violencia y no tengo que decir qué clases de violencia porque ya ayer las mencionaban no la física la psicológica no se diga la sexual todas esas manifestaciones de violencia son graves entonces las consecuencias deben ser igual de graves entonces hablemos de consecuencias aparte del alejamiento que en realidad es una medida para que esa el agresor o la agresora porque podría haber también una agresora mujer no esté en los mismos espacios donde está desarrollando la actividad académica la víctima o las víctimas tal vez la suspensión de sus estudios tal vez separarse por un semestre por dos semestres o tal vez la expulsión y que si por supuesto eso se llega a determinar tal vez no son los comités de éticas especializados o los comités de ética institucional los que definen van a tener que informar sobre esa situación a la instancia superior que serían los consejos superiores universitarios desde donde se establecería la sanción de la expulsión en más de un caso he visto que con justo derecho pues puede apelar sobre esa decisión quien se crea que no ha sido suficientemente escuchado o que la sanción es desproporcional pero para eso podrá aplicar todos los otros caminos que estén establecidos ¿cuál es la respuesta que se está dando a la víctima a la que sí primero se le cree segundo se le brinda acompañamiento tercero se le hace la ruta para que el tema vaya a un comité y que los asuntos sean conocidos y que llegue a una decisión se le está diciendo este para ti es un espacio seguro pero realmente eso no sucede y digo que no sucede porque lo que estamos viendo en los últimos meses no solo en mi universidad sino en otras en las que con las que estoy vinculada precisamente a propósito de hacer una reflexión sobre la aplicación de estos protocolos es que las mujeres obviamente para evitar la revictimización prefieren no denunciar y prefieren no denunciar porque saben que todo lo que viene supone un esfuerzo psicológico una desconcentración de sus actividades académicas principales y sobre todo una crítica destructiva de qué pudo haber hecho para haber provocado lo que sucedió entonces aun cuando ustedes no lo crean y a pesar de que existen círculos de estudiantes docentes que se ofrecen como apoyo como círculo de apoyo para esa víctima las víctimas muchas veces dicen prefiero no denunciar y lo que nos están dando como mensaje es que no hemos logrado convertirnos digamos en un mecanismo eficaz a través de los protocolos para que estos temas se terminen por otro lado lo que también está pasando es que los mismos abogados estos que se formaron en las escuelas y facultades de derecho se están ofreciendo para obviamente tienen trabajo para defenderle al agresor y para llenar de argumentos legales y además de otras críticas judiciales la instancia administrativa en donde se está conociendo un caso dentro de una institución de educación superior y por qué lo digo críticamente a pesar de que es mi propia profesión porque por supuesto que todo el mundo tiene derecho a la defensa pero la defensa en la instancia que corresponda si tiene que hacer una defensa de responsabilidad penal frente a una situación donde la fiscalía ya determinó que hay que hacer llamamiento a juicio esa es una clase de defensa pero si hay que hacer una defensa de lo que son las implicaciones académicas que tiene la estudiante la profesora la secretaria administrativa de una institución de educación frente a un abuso de poder porque finalmente es un abuso de poder el que está como antecedente de esas manifestaciones de violencia otra es la forma de participación de ese asesor legal y probablemente la principal sería reconozca lo que se hizo porque la fácil ahora es decir niegue todo acójase al derecho al silencio no informe sobre nada y entonces resulta y que es lo que les está pasando a quienes tienen esta responsabilidad de conocer estos casos gracias a Dios no soy yo justamente no estoy como parte de ninguno de estos comités pero que les toca decir bueno investiguemos entonces imagínense ustedes lo que significa para un comité de ética de una institución de educación superior levantar una investigación sobre si sucedió o no sucedió cuando el agresor por supuesto niega todo o desde su perspectiva todo era consentido por decir algo cuando en realidad cada día que pasa la víctima tiene que encontrarse con esa persona en el pasillo suben el ascensor se sienta en el mismo auditorio ahorita podrían estar aquí la víctima y el agresor de una situación particular que están compartiendo un espacio académico ¿cómo podemos hacer para levantar la conciencia digamos de que además estos asuntos tienen que ser resueltos rápidamente con muchísimo interés de parte de todos los que podrían aportar información y ahí voy a hablar inclusive de los que sí vieron hay cosas que suceden sin que nadie las ve pero otras acciones suceden al frente y a los ojos de otros profesores de otros compañeros de otro personal y que el momento que podría ser su versión un aporte para demostrar que efectivamente pasó como pasó esas personas también guardan silencio y con eso lo que quiero decir es todos terminamos siendo cómplices de una violencia que a gritos está sucediendo y que no sucede una vez y que eso es algo que también quiero resaltar al menos en los casos que hemos visto de violencia en educación superior cuando llega una persona a iniciar la denuncia atrás hay por lo menos 10 que se callaron recuerdo que un grupo de estudiantes en la universidad comenzaron por redes cuando supieron que una denuncia determinada se presentó respecto de un docente comenzaron a decir por favor hablen las demás estamos iniciando el proceso no se sienten seguras no quieren hacerlo pero tampoco quiere hacerlo el que observó y no actuó y con esto quiero comenzar a comentarles que recientemente hacíamos una una charla tanto con una profesora que es fiscal como con alguien más que hacía una lectura más social de lo que pasa con los casos que se activan por los protocolos en las universidades y esa persona nos decía pero es que no han hecho nada en prevención es que no sé qué tanto más podemos hacer la verdad es que hemos dedicado muchísimo tiempo primero a hablar lo que aquí en este foro se ha dicho desde ayer la violencia es una forma de discriminación la violencia se da de distintas maneras empapelamos la universidad por ejemplo en los noviembres de los últimos años con información con datos con gráficos estamos por ejemplo en este momento al menos de nuestra universidad circulando una encuesta de la prevalencia del acoso sexual porque queremos sacar los mismos datos que ya sacaron las otras universidades del país para decir estos son los datos duros de nuestra universidad y sin embargo alguien viene y me dice ¿por qué le llaman así a la encuesta? hablar de prevalencia es decir que existe ni siquiera todavía tienen los resultados nos hace falta si ya los casos que se han manejado desde que el protocolo está vigente ya superan en mucho lo que pensábamos que existía entonces si las personas comienzan a cuestionar este tema porque además hay una desinformación enorme que se ha convertido hasta en ánima adversión digo yo respecto de los temas de género y los temas de violencia y que cuando uno inclusive en clase trata de transversalizar el concepto en el tema que fuera yo soy maestra por ejemplo de las clases de derecho de niñas y familia obviamente tengo que hablar de violencia de género y comenzar a decir doctora ya comienza usted con lo mismo pero si en la clase otra sobre derechos humanos nos dijo lo mismo porque también es el tema y porque si mañana hablamos de derechos sucesorios también es el tema y si estás haciendo medicina y tienes que hablar sobre salud sexual y reproductiva también es el tema y si vas a mañana a hablar sobre cómo se planifican ciudades seguras también es el tema entonces los temas de género tienen que estar transversalizados en educación superior eso también es prevención y decíamos nos proponíamos no sé si lo vamos a lograr hacer un una maqueta en nuestro campus donde se puedan determinar cuáles son los espacios seguros y cuáles son los espacios de riesgo y no solamente pensados desde el edificio porque hay espacios que no son espacios no son infraestructura a veces el espacio de inseguridad es el de la relación y claro nos queda mucho por seguir planteando acciones siempre el presupuesto es ínfimo para estos temas nadie nadie los planificó cuando se hicieron los POAS que nos piden todo el tiempo nadie planifica estas cosas peor el tiempo es decir si hay que todos los años plantearse yo no sé estoy ahora invitada en otra universidad pero la pregunta es se ve para atrás y se dice a ver cuántos casos de estos han habido el año pasado qué tenemos que hacer en adelante y así es como estamos y digo en plural porque he conversado con varias colegas de otras universidades no solo de Quito sino del país estamos reimaginándonos todo el tiempo tenemos varios digamos varias redes varios círculos de diálogo y de reflexión y espacios como el que este estamos ayer y hoy nos devuelven la fuerza ayer cuando Yulisa hablaba sobre cómo la corte interamericana en ciertos casos además planteó definiciones y determinó ciertas acciones nos pone a pensar tenemos que seguir cómo es que no es obligatorio que en todo el sistema educativo ecuatoriano no solamente en la educación superior se conozca el caso Guzmán Alvaracín y para mucha gente pues bueno también se escuchan por ahí voces disonantes de que por qué la corte interamericana opina sobre asuntos de nuestro país es porque la gente realmente no conoce pero ese es un caso donde nos muestra todos los elementos de cómo el estado nos queda debiendo entonces quiero terminar el tiempo que creo que ya estoy sobre la hora diciendo la tarea que nos queda por hacer es no sólo documentar los casos porque en realidad al documentarlos hay que documentarlos anónimamente pero para ver justamente lo que decía la prevalencia del tipo de situaciones que se están dando la educación digital que parece que disminuye el riesgo no es tal todavía tenemos muchísimos riesgos en temas digitales el manejo de redes por ejemplo ha exacerbado muchos de los temas de violencia así que tenemos que seguir conectándonos seguir intercambiando y por eso no puedo dejar de agradecer Doxana por esta invitación porque a mí mismo me ponen a pensar sobre qué más me falta por hacer pero no lo hago sola lo hacemos en equipo y si podemos juntarnos muchas universidades al menos ahorita las ecuatorianas o las de la región a pensar y en trabajar cómo en la formación de nuestros profesionales hacemos un cambio y termino solamente por esto porque la estancia universitaria de algunos jóvenes son de cuatro o cinco años pero lo que quiera que pase ahí en realidad va a ser solamente o el reflejo de lo que vienen viviendo en sus espacios educativos inferiores o en sus propias casas o comunidades y va a proyectar lo que quiera que vayan a hacer en los espacios de trabajo públicos o privados y así es como este tema tiene que parar pienso yo si a un acosador se le paró esa acción en la universidad tal vez ya no acose luego laboralmente a su compañera de trabajo así que es una responsabilidad de todos gracias muchas gracias muchas gracias a la doctora Elizabeth García subdecana de la facultad de jurisprudencia de la PUSE doctora en jurisprudencia y máster de la universidad en relaciones iberoamericanas te agradecemos mucho tu reflexión y tu aporte a este seminario y introduces a un tema que es de gran preocupación que es el acoso hostigamiento en las instituciones de la educación superior además nos hace y gracias referencia al caso Guzmán que es un caso que debería conocerse en todas las instituciones universitarias y también obviamente secundarias de educación secundaria abrir la caja de Pandora porque fue abrir la caja de Pandora de que los espacios de la educación superior realmente la idea de la ilustración de que eran libres de aquí no se contamina aquí no hay relaciones de poder aquí el tema de las diferentes discriminaciones no se reproduce en los ámbitos de educación superior eso fue abrir la caja de Pandora pero al mismo tiempo cuando se abre la caja de Pandora hay un horizonte que nos da como usted dice esperanza porque nos da la posibilidad de rectificar y ofrecer y ofrecer a las actuales generaciones y a las que vienen que realmente el principio de igualdad y el derecho a vivir una vida libre de violencia sea parte de lo que es el derecho a la educación porque no es cualquier educación es una educación en igualdad y sin violencia y si podemos pensar eso en este ámbito lo podríamos pensar en todos los ámbitos de la sociedad es que la imaginación no nos permite porque la realidad se nos impone como sería una sociedad libre de violencia como sería libre de violencia contra las mujeres como seríamos las mujeres y como serían los hombres que pudieran vivir ahí como serían esas generaciones ¿qué han puesto ustedes a pensar en eso? que las mujeres no tienen que salir con miedo que ustedes los 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 hombres los varones no tendrían que preocuparse de que a sus compañeras o sus hermanas les pase algo donde realmente la libre circulación como un derecho humano sea una realidad porque si tienes miedo de salir a la calle pues no es una realidad que vives el derecho a la libre circulación entonces te agradecemos profundamente que vinieras a nuestro campus que plantearas esto y ojalá sigamos porque vamos a seguir hablando de esto no sé si a ver si la última ponente de este seminario está o sí qué tal cómo está nos acompaña entonces la autora Goyes te escuchamos tienes la palabra vamos está está silenciado estoy estoy conectada tiene la palabra gracias bueno primero un agradecimiento a LIAEN y a por organizar este tipo de actividades particularmente claro a Roxana que es la académica que le pone énfasis a estos asuntos y también un gusto un honor haber compartido el panel con Julia Sevilla que es una académica destacada y Elizabeth García académica dirigente lideresa y y autoridad dentro del sistema educativo amiga y compañera de estas causas de muchos años no un gusto compartir bueno ustedes plantean una pregunta una consulta a partir del cual tenemos que desarrollar nuestras intervenciones ahora y dice retos y desafíos en la protección del derecho a vivir una vida libre de violencia por estas circunstancias de la vida yo estoy varios años ya trabajando en el consejo de la judicatura intentando hacer política y y hacer que desde la función judicial exista una comprensión adecuada justamente para hacer las acciones que sean que correspondan desde nuestras competencias y garantizar la protección a vivir una vida libre de violencia y claro para ello tenemos que partir primero de una realidad que es que el sistema judicial es el último el último eslabón dentro de la cadena entonces cuando llega al sistema judicial un caso de violencia es porque ya se consumó el hecho ya hay violencia física psicológica sexual en el último tiempo también ya tenemos la violencia política que no se maneja en el ámbito penal sino en el ámbito contencioso electoral en el ecuador pero el sistema judicial se activa cuando un hecho ya se consumó y ahí creo que tenemos que hacer varias reflexiones sobre los desafíos institucionales que hay de los desafíos que tiene el estado para resolver este problema qué pasa en la función judicial creemos primero que como estado ecuatoriano uno de los despliegues más amplios y completos no porque esté completo sino que ha visto las varias aristas como por ejemplo la cobertura territorial el poner funcionarios el hacer un despliegue institucional para atender los temas de violencia ha sido la función judicial el estado ha dado una respuesta a los problemas de violencia principalmente desde desde lo judicial y esto es una una acción posterior además a la existencia de las comisarías de la mujer que también tenían la misma lógica sancionatoria de la violencia entonces cuando la constitución en el año dos mil ocho en el caso del ecuador lo decía desde el año mil novecientos noventa y ocho pero nunca se ejecutó cuando se vuelve a repetir en la del dos mil ocho el principio de unidad jurisdiccional nos conduce a empujar y a trasladar lo que era la competencia que tenían las comisarías de la mujer de sancionar la violencia de género hacia la función judicial y por eso es que se crean un conjunto de unidades judiciales que cubren a nivel a nivel nacional nosotros tenemos cobertura en todo el territorio y entonces podemos decir que tenemos ciento por ciento del territorio nacional cubierto con cuantas unidades judiciales treinta y nueve unidades judiciales de dedicación exclusiva pero adicionalmente tenemos en los cantones donde hay menor carga procesal y no justifica la creación de una unidad tenemos unidades judiciales que comparten competencia con otras materias pero atienden los asuntos de violencia el ochenta por ciento de la de las causas que llegan a la función judicial llegan a las unidades de dedicación exclusiva no aquellas que se denominan especializadas y el otro porcentaje en cambio llega a las unidades que comparten competencia ahora decía yo que en la visión en la estructura del estado este es el último el último eslabón de la cadena pero no hemos atendido los otros que son prevención protección atención con esa misma dimensión porque no existen servicios en todos los territorios del país no existen lugares a donde enviar para la protección por ejemplo casas de acogida centros de atención no hay ¿qué sucede en la función judicial en este despliegue que sí existe? sucede que tiene otro tipo de problemas ¿no? el uno es que como no hay atención en los otros componentes entonces hay un vuelco de las usuarias de las víctimas de violencia que se convierten en usuarias del sistema porque además todo el resto de entes y de espacios a los cuales acuden las mujeres terminan diciéndole tiene que poner una denuncia y vaya al sistema penal inclusive con la creación de las medidas administrativas de protección la ley dice que estas tienen que ser sujetas a un control judicial entonces siempre va a llegar al sistema judicial y el sistema judicial al estar creado desde la perspectiva de la materia penal tiene una serie de dificultades que no satisfacen como las víctimas quisieran que se lo hagan primero la materia penal conduce a que exista una rigurosidad procesal porque ustedes conocen pues que para sancionar a un responsable de un delito o de una contravención penal se requiere comprobar que el hecho que se denuncia fue real allí tenemos que también comprender cómo la construcción de la protección de los procesados de los denunciados ha sido hecha desde una perspectiva patriarcal desde una perspectiva masculina y también desde una perspectiva de reducir el poder punitivo del estado para evitar abuso del derecho penal que también es muy factible y muy posible en nuestras sociedades porque muchas veces se mal se malusa el sistema penal con el objeto de perseguir y muchas veces la gente es inocente entonces hay un resguardo del procesado muy fuerte de tal manera que las víctimas de violencia que tienen que acudir y utilizar el sistema penal se encuentran con una cantidad de barreras las barreras de tipo cultural de las cuales está permeado el sistema y los funcionarios pero adicionalmente con unas barreras formales que están puestas por la concepción del derecho penal en donde la víctima es la que tiene que probar la víctima es la que tiene que demostrar que el hecho existió y aún cuando creamos una serie de instituciones porque la tenemos inmersa dentro del código orgánico integral penal tenemos una serie de artículos que hacen excepciones nosotros solemos decir cuando hablamos de esto en el sistema penal y en las unidades de violencia lo que decimos es que tenemos un derecho a favor de las mujeres víctimas de violencia en el sistema judicial de excepciones entonces por ejemplo tenemos el principio de oportunidad que exceptúa a los delitos sexuales y a los hechos de violencia de género en materia penal tenemos la protección de las personas que son familiares del procesado de que no pueden ser obligados a rendir un testimonio excepto en los casos de violencia de género y así tenemos enlistado como alrededor de unas 30 40 excepciones en el derecho penal pero eso también genera una una confusión a los operadores de justicia porque ellos tienen una formación que viene de las universidades de cómo tienen que tratar estos casos que son más bien garantistas del procesado y tienen que estar excepcionando entonces cuando tienen que equilibrar lo uno y lo otro hay una gran cantidad de operadores de justicia que se inclinan por la garantía del procesado y allí quienes terminan siendo desatendidas desde la perspectiva de los derechos de las mujeres y de las víctimas son las mujeres las víctimas de violencia que acuden a las unidades judiciales ese es un elemento clave que creo que nosotros tenemos que ponerlo en el debate como mujeres como movimiento de mujeres como militantes porque no debería ser primero deberemos comprender a dónde le estamos conduciendo a la víctima cuando tiene que llegar al sistema judicial esto no significa y no es que nosotros digamos que el sistema judicial no tiene valor claro que tiene valor tiene un valor muy importante porque desde la desde la perspectiva de la sanción y de esta como un mecanismo de desincentivo del cometimiento del delito tiene que existir y tiene que ser eficiente ¿no? pero no debería ser esta la única ruta que tengan las víctimas las víctimas tienen que tener otras rutas porque además muchas de ellas prefieren no denunciar cuando se trata de violencia intrafamiliar hay cientos de cientos de testimonios de que llegan a las unidades y cuando se le dice usted tiene que denunciar al agresor no quiere denunciar porque dicen el agresor es el padre de mis hijos y yo no quiero entrar en una confrontación judicial esto tiene unas unas complejidades ¿no? porque nosotras mismas hemos dicho hay que denunciar la violencia porque si no se denuncia el sistema patriarcal obra a favor del agresor incluso existiendo prohibición de que de que se denuncie también conocemos los resultados concretos en las unidades judiciales en donde fiscales las personas que le hacen la recepción de la a la persona que va con un hecho de violencia concreto como víctima le desincentivan y le dicen no presente la denuncia verá que es contra su marido de ganas se va a meter esto es un proceso complejo engorroso que tiene una cantidad de problemas tiene que hacerse peritaje entonces ese es el otro tema ¿no? el sistema está permeado por una cultura patriarcal y androcéntrica que hace que las víctimas también tengan que enfrentarlo de tal manera que de tal manera que el el aún cuando tenemos un recurso que es la denuncia y nosotros estamos diciendo no debería ser el único el sistema solo niega la posibilidad de que las mujeres lleguen al sistema judicial y tengan esta atención solo ahí no necesitamos capacitación ahí no necesitamos sensibilizarles sino que el funcionario por su propia percepción y por su propia formación y construcción cultural es un tema estructural lo sabemos le niega el servicio a la víctima y le pone mayores complicaciones otro conjunto de víctimas no quieren denunciar por sus propias decisiones y cuando sí lo denuncian ahí tienen que enfrentar también aparte de la configuración del sistema penal todo el peso cultural que se expresa en las actuaciones de los funcionarios que no tienen sensibilidad con los temas de género entonces llegamos a la función judicial y los resultados son por ejemplo los siguientes y siendo exitosas en contravención que logramos en el año 2014 donde había un lado del movimiento de mujeres que quería que todo se convierta en delito y otro sector lo defendimos a muerte explicando y diciendo que eso era un error garrafal y ahora en buena hora los datos nos permiten decir que fue la mejor decisión el hecho de mantener la falta leve como contravención de tal manera que la usuaria pueda ir directamente a la unidad judicial y no tenga que pasar por fiscalía y no tenga que hacer el proceso tan complicado que tiene el delito en esos casos tenemos una efectividad judicial del 35% efectividad judicial que no significa sanción siempre al agresor sino que tiene un resultado que llega a decisión judicial que se cierra el proceso con una decisión judicial en la función judicial ingresan alrededor de 50.000 denuncias al año ese es el promedio unos años han ingresado 70.000 otros 60.000 pero para decir un número promedio de los últimos años son más o menos 50.000 de esas el 35% llegan a sentencia de esas sentencias un porcentaje es de sentencias absolutorias y otro de sentencias condenatorias no necesariamente privativas de libertad porque también tenemos otras medidas de sanción como el trabajo comunitario por ejemplo que también se dictamina y cuando hablamos de delitos las cifras son las siguientes nosotros hicimos una revisión de datos de función judicial y tenemos un dato de entre el 2014 y el 2021 o 2022 en donde ingresaron a Fiscalía General del Estado 200.000 denuncias por delitos sexuales de estas como tiene que hacerse el proceso de investigación y luego pasan a función judicial solo cuando existe petición de formulación de cargos llegaron a la función judicial el 30% es decir 60.000 en todo ese periodo de tiempo y 140.000 se desecharon se fueron al archivo no se atendieron tuvieron otro destino de esas 60.000 llegando a función judicial para hacerse ya el proceso penal llegaron a su fin el 9% eso es lo que la función judicial tiene como respuesta a las usuarias en concreto de procesos que llegan al final pero en medio de todo eso sabemos porque hay una queja permanente la revictimización la falta de debida diligencia el retardo judicial el maltrato en términos de la de la de la carga patriarcal que existe en la en la en el sistema y que por lo tanto revictimizan y se duplican procesos no se levantan bien las evidencias los procesos al final las víctimas y eso lo tenemos muy comprobado en casos de femicidio exigen justicia y exigen sanción pero cuando tú chequeas todo el proceso encuentras una cantidad de falencias en donde muchas veces los jueces pueden tener hasta voluntad pero no tienen evidencias con que sancionar ¿por qué? porque a lo largo de la cadena se falló en policía en fiscalía en policía con el levantamiento del cadáver con el levantamiento de las evidencias con el con la cadena de custodia de las pruebas que son indispensables que no se conservan bien y luego en fiscalía en una fase de investigación tortuosa difícil para las mujeres ¿no? entonces nosotros creemos que per se la función judicial no puede resolver el problema adicionalmente tiene que autocriticarse y volverse más eficiente con los casos que le llegan pero el problema de la violencia no se va a resolver en la función judicial porque no es el ente para sino para atender solamente los hechos aún cuando funcionara perfectamente la función judicial lo que tiene es que desincentivar el delito es decir cuando ya se consumó el hecho pero todo lo demás todo lo que tiene que ver con prevención atención protección es un tema que está pendiente entonces nosotros hemos visto también como una ruta de trabajo de la función judicial porque la función judicial tiene un poder enorme y la ley de violencia en el año dos mil dieciocho le dio la facultad de hacer control judicial de las medidas de protección administrativas aparte de aquellas que tiene que entregar autónomamente cuando existe una denuncia pero adicionalmente tiene que otorgar cuando hay un requerimiento de fiscal en esos casos nosotros lo que hemos dicho es hay que poner un énfasis en el poder que tienen los jueces y las juezas para que se otorga adecuadamente las medidas de protección y se tenga capacidad de hacer seguimiento porque desde esa perspectiva el juez o la jueza se puede convertir en un incentivador del sistema de protección y atención y como además desde su autoridad tiene la capacidad de control y vigilancia de que se cumplan las medidas de protección entonces tiene una posibilidad de exigir a los otros sistemas de que cumplan ahora ¿qué pasa si es que el juez actúa perfectamente alrededor de esta premisa pero no hay servicios que atiendan porque los servicios están en manos de los gobiernos autónomos descentralizados y del gobierno central y allí hay una desconexión bastante grande entre sistema judicial y sistemas de protección y atención muchos muchas juezas que son sensibles mandan a que se cumplan las medidas de protección pero la respuesta es deficiente ¿qué es lo que estamos planteando como solución frente a ello? es que deberíamos tener una mayor articulación que permita no necesariamente hacer el seguimiento de estas medidas desde una visión tradicional de que tenemos que tener funcionarios generar el oficio enviar a los sistemas y a los servicios para que ellos cumplan porque finalmente eso tiene una carga siempre muy fuerte sobre la víctima que es estar haciendo el trámite para que le den atención de tal manera que nosotros hemos planteado a partir de una experiencia concreta que tenemos que esta articulación se haga de manera automatizada ¿no? la experiencia que tenemos les queremos contar como en el año 2018 se dijo que las autoridades administrativas pueden emitir medidas de protección y que los jueces y juezas tienen que hacer control judicial lo que significa que las pueden ratificar modificar o inclusive revocar nosotros hicimos unas modificaciones a nuestro sistema automatizado y les permitimos el acceso a las autoridades administrativas esto es miembros de juntas de protección tenientes políticos como es comisarios nacionales e intendentes ellos tienen una clave con la cual pueden ingresar de tal manera que la víctima puede llegar al sitio más recóndito y siempre cuando haya internet y tenga computador el teniente político puede ingresar la medida de protección que dispone y la sujeta al control judicial a través del sistema virtual el momento que ingresa al sistema de manera virtual les llega al juez en ese momento con una alerta que se le despliega en la pantalla el juez por resolución nuestra del consejo de la judicatura tiene dos horas para dar respuesta con estas facultades de ratificación modificación o revocatorio nosotros hemos logrado que en aquellos que utilizan el sistema el 80% se responda el mismo día el problema que tenemos así es que no todo el mundo usa el sistema muchos fiscales ellos sí tienen internet y computadoras y no lo usan en otros muchos fiscales digo hay fiscales que sí lo usan pero hay otros que no lo usan los tenientes políticos hay unos que no lo usan porque no tienen internet y no tienen computadora por lo tanto eso es fácil resolver pero hay otro conjunto de tenientes políticos que no lo usan por falta de voluntad porque sí tienen internet y sí tienen computadora lo propio sucede con las juntas de protección de derechos la gran mayoría de las juntas de protección de derechos sí tienen los equipos y los implementos necesarios y el internet que es la conexión pero no tienen voluntad y otros obviamente no lo usan porque no tienen estos instrumentos entonces ¿cuál es el resultado de esto? les decía que el 80% las judicaturas reaccionan en el mismo en el mismo día y eso ya es un éxito porque es una protección real a las víctimas de violencia y no necesariamente tuvo que haber denuncia esa es una ventaja de esto tuvo que haber el requerimiento de la de la víctima ante una autoridad administrativa luego aquellos que no están usando el sistema siguen utilizando el mecanismo tradicional que es el oficio vaya señora víctima ante la unidad judicial y pide el control judicial y eso en promedio se demora 15 días en responder tiempo en el cual ya hay un altísimo porcentaje de deserción de las víctimas que ya no retornan a la unidad judicial para hacer ese trámite y por lo tanto si es que no tiene ese control judicial y no tiene la debida notificación al agresor cuando hay un incumplimiento de medida encontramos que hay un acto ineficiente de parte del estado porque como no se concluyó el proceso no tiene validez respecto del agresor a quien se le notificó la medida entonces frente a todas estas debilidades con la experiencia que tenemos con este con este con esta primera fase del sistema nosotros lo que creemos es que hay que trabajar mucho con las autoridades y las instituciones con quienes nos tenemos que interrelacionar para ser efectivo de tal manera que todos los puntos a nivel nacional que son 1300 que tenemos habilitados lo ocupen actualmente lo usan entre 300 y 400 porque también depende de la autoridad a veces se incluyen algunos se involucran algunos dejan de usarlo otros pero todavía nos toca trabajar para que todos lo utilicen pero adicionalmente creemos que hay que hacer un siguiente paso en la automatización generar la otra parte del sistema que es en donde los jueces cuando ya disponen las medidas de protección estas puedan ser dispuestas de manera automatizada al casillero a la computadora al correo electrónico del servidor que las tiene que cumplir llámese policía nacional ministerio de salud casa de acogida u otras que pueden haber de hecho hay servicios del MIES es distinto en cada cantón de tal manera que esa disposición le llegue de manera directa al funcionario del sistema y tenga la obligación de responderle al juez porque el juez tiene hasta la posibilidad de conducir a la destitución de un funcionario que no cumple y de esa manera generar una red institucional mucho más efectiva y no solo con instituciones también con entidades privadas pero básicamente en estas las privadas son las ONGs que trabajan alrededor de los derechos de las mujeres las organizaciones de mujeres las universidades que dan atención gratuita en ciertos temas para activarlas y que den una respuesta de mejor calidad a las usuarias creemos firmemente en esto porque tenemos el resultado del módulo de medidas de protección que nosotros ya tenemos datos de lo que está sucediendo con aquello entonces es una solución real pero se requiere el compromiso y la voluntad de alcaldes prefectos ministro de educación ministro de salud y consejo de la judicatura jueces y ese es un esfuerzo que nosotros que creemos que es real para enfrentar no solamente desde la mirada penal sino también activar al sistema penal para que ayude a los sistemas ayude a activarse a los sistemas de protección y atención así es como yo respondería en esta en este debate en este evento a la consulta de que nos han hecho respecto de qué desafíos qué retos existen para proteger a las víctimas y garantizarles su derecho a vivir una vida libre de violencia muchísimas gracias muchas muchísimas gracias a Solanda Goyes directora de acceso a la justicia del consejo de la judicatura nuevamente muchas gracias Elizabeth García subdecana de la facultad de jurisprudencia de la PUSE a Julia Sevilla Merino catedrática de la universidad de Valencia el día de ayer participaron y agradecemos igualmente a Gabriela Alguedas catedrática de la universidad de Costa Rica a Yulisa Mantilla relatora de los derechos de la mujer de la OEA y a Geraldina Guerra presidenta de la fundación Aldea damos entonces por concluido este seminario internacional avances y desafíos de la erradicación de la violencia de género agradecemos la colaboración de la fundación justicia y género ONU mujeres y la red FEN de investigadoras e investigadores sobre violencia de género igualmente decir que esto ha sido un seminario organizado en colaboración de la escuela de derecho y justicia gracias a Diego y a todo el equipo y de la escuela de relaciones internacionales con este evento el IAEN Instituto de Altos Estudios Nacionales se une a las diferentes actividades que las instituciones de educación superior realizan en el marco del 25 de noviembre Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y también hacemos sinergias con las actividades que desde el movimiento la sociedad civil el movimiento de mujeres y el movimiento feminista se hace en esta fecha no solo a nivel del país sino a nivel internacional y a nivel mundial muchas gracias y esperamos estar nuevamente en otros eventos que las